Muy buenas youtube, un saludo de Hellblade Continuando la historia de Xenuars Hemos recuperado la espada Nos ha costado caro la espada Ya lo veréis Y vamos a continuar Así que vamos a Dillion El armado de Xenuars Lo conseguimos liberar La cosa pinta mal La cosa está muy mal para ser Lo bueno que ahora tenemos la espada y podemos pelear otra vez Nos está haciendo los trabajos Y los trabajos serán un poco Curiosones, eh ¿Verdad? 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 ¿Dónde has estado? Aquí está No te preocupes No te preocupes No te preocupes No tienes que hacer esto en tu casa No te preocupes 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 Oh, está el principio de eso, ¿no? Oh, wow. Vale, vale. ¡No! ¡No! El camino ha llegado aquí igual. Sí. Todos los caminos se van a romper. Hay una puerta. Puedes hacerlo. Puedes verlo. ¡Vamos! No estoy escuchando. O sea, te están dando pistas y claro que no se escucha. Sin ayudarte. A la montaña. Entra en el Helgein. Te diré de un gran héroe llamado Sigurd, hijo de Sigmund no menos. Nuestro después de su muerte de su padre, Sigurd es cuidado por el Dwarf Reyn. Pero Reyn no ama al niño. Se intenta usarlo a su propio lucha. Veo, Reyn es padre tiene un gran cruda, Dio al adiós. Pero Reyn es padre, Fafnir, Umojo su padre, Y tomó el oro todo para él mismo. Fafnir escondondía la cruda en un heath, No hizo que dejarlo. Y con los malos en su corazón, Se convertía a un gato al apodo. Cuatro. Un dragón. los caminos este está roto justo por detenido un voto por viento ¿qué va bien? ¿de qué? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 las puertas este es el paseo central yo quería dar la vuelta vale venga de allí sigue a centrar todo va el rollo tío y 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 ¡Adiós! ¡Focus! ¡Es duro el pavo este, tío! ¡Más! ¡Joder! Voy a poner el corazón al juego, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué curioso se ha puesto esto! ¡Mal rato! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Imprisoned in her room at night, the faces in the dark coming through the walls. ¡Oh, Dios mío! 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 el logo tiene que estar aquí no puedo volver atrás no se puede volver atrás el último símbolo que me queda no está aquí vale, si son los que tengo, me falta el otro guardias el....... vial alquí 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 No entro. Lo salta, a ver. ¿Quieres decir que por aquí hay una puerta? ¿Quieres decir que por aquí hay una puerta? Sí, ya está. ¿Quieres decir que por aquí hay una puerta? 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 No, la antorcha. ¿Quieres decir que por aquí hay una puerta? 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 ¿Quieres decir que por aquí hay alguna puerta? Ahora podrás encontrar la rola ¿Puedes verlos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, el reflejo ¿Dónde está? ¿Dónde está el reflejo? ¿Qué es el reflejo? ¿Qué es el reflejo? ¿Qué es el reflejo? ¿Lo haces? ¡De la rola! ¿Tienes sentirlo? El reflejo está cruzando en tu mente buscando una maldita Ellos encontaron tu madre y usaron que la caer aquí ¿Dónde viste? ¿Yo no...? No me acuerdo, era solo cinco Me dijeron que ella escapó la escuridura Que ella está con los dientes Pero ¿y qué si lloran? ¿Y qué si la escuridura la escuridura aquí? Toda la corte ¿Dónde está? ¡Ostias! ¡Aborracha! No! No 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 You've lost him! It's over! Without his head you will never bring your soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zinno will be pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother... Why did you leave me? This darkness... It's spreading... Father's keeping me away from the others. Away from Dillion. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to fight Dillion. I'm going to fight Dillion. Dillion. I won't they miss your right? I'm not going to die. We will find your right. We will find, my life forever. We will be doing this. Ya no he perdido ese espejo Cuidado el agua ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese gesto? ¿Qué ha hecho ese gesto? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese gesto? ¿Listo? ¿Qué es eso? La antorcha 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 Así Sigurd digs a pit in the dragon's path, and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all must be, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. He's using you. The light's right out. She'll die. She has to do it. She can't. She'll die. She has to. She can't. She's going to go through anyway, but maybe you'll read us. The darkness and sword. I'm starting with you for the first chapter it's below. What's there? ok vale vale vale, pues el camino es por el otro lado y aquí tendría la torsita está en la cabeza lo pasó se ha tocado yo te digo una cosa tú pones la antorcha aquí entre los barrotes y pasas ahora chicas si tú te vas al jaleo ya es otra cosa pero y la pesta ahí mirad al empujar el puente ese no 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 he no 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 El que viene en combate es incómodo El que nos separa de lo que nos preocupa Aunque Sigurd kille el dragon, Reyhan quiere mantener el oro de Fafnir para él Reyhan también quiere la fuerza y la sabiduría de el dragon, así que se muere su sangre y pedirle a Sigurd para el corazón de Fafnir para él Sigurd lo hace, pero cuando toucha el corazón de Fafnir para ver si lo está hecho, se muere su dedo Sin pensarlo, se muere su dedo y se muere el sangre del dragon En ese momento, se entiende el lenguaje de fafnir y escucha hablar cerca de ellos El pozo Toda sangre del dragon y entiéndelo Justo Hostia, oyo El pozo Hostia, que bueno qué guapo cuidado no te roben la vaya a sitios que te tumbas antes de llegar la torcha se va a apagar la izquierda mujer no me jodas es agua de tapar la torcha la pasa rápido la cabeza me jodas me jodas me jodas me jodas me jodas me jodas ¡Me看 esta no! ¡Aquí ya! ¡CoCoCo! ¡Ciscosis! ¡Come! ¡Escith, ¡escribe, esquive, esquive! ¡Escribe! ¡Cocus! ¡Galena, ayuda! ¡Ajá, madre lime! ¡Vamos! 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 Vamos a ver si ¿Se ve esta? Ahí la canto Espejito, espejito Se hace humo Si te agarraste Espejamelo ¡Ajúl! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pocos, pocos, no veo nada Aquí, tics Me da uno, a ver si se carga antes Hostia, buf Digo, si, tío, no es el que viene Venga, levanta, tía No jodas, aquí Bien Bestia domada Ves a Fenris En la cabeza People think of evil as an unnatural, invisible force And so invoke the guards for protection But evil can come from the hand behind the guards A familiar hand Cold and cruel He tried to fix her with his rituals Kept her trapped in that hole She couldn't say which was worse The darkness Or the monster that her father had become She couldn't fight them both And so she left Headed for the one ray of light that shone down on her If she had stayed She wouldn't have survived But Maybe Delian would still be alive I'm so sorry, my love She will save his soul Even if this time She can't save her own Forgive me, Senua I know you have no reason to trust me anymore But believe this It was my mission to make me hate To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest Go without it Listen I love being able to look at their faces like All this time I've wanted to protect you from The truth that would have destroyed you a long time ago But you have conquered your darkness at every turn You deserve to see behind the lair of darkness And take me to the mountain You have to trust me As deep as we can go I won't stand in your way She has to trust him You will not survive what is in there I know Yes, can she do She doesn't have nothing She has nothing She is also She's gone this far She wants to come, too She wants to come � I guess Yes Yes She wants to save Diri alright So she isn't listening to the scan Wait OK I made this Guys Oh just can't go Should be dangerous I know Die That's the end What are you doing? I Romeo No, 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 no. No estoy aquí para luchar mi pasado. Estoy aquí para Dillion. Voy a cumplir mi deseo, lo que sea el costo. ¿Lle va a ir atrás? No, no, no. No hay que salir. No hay que ir. No hay que ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a buscar un pequeño en los plasarajes Ella debería morir Es una gracia de amor Pero es lo que tiene que dar Ella tiene una alma de la alma ¿Qué más puede que ella dara? A la alma de la vida Una alma de la alma Claro que ella es No importa lo que haga Ella no puede ver La caja No puede cruzar la caja Es tan peligrosa Ella ha hecho antes Tienes que luchar El final de la guerra El final de la guerra Es el final de la guerra Sí, es Esto no es solo un puente, ¿no? Mami Te enseñaste a mi cómo ver más Para ver los hermosos verdes en nuestro mundo Y explorar nuevas partes en el conocimiento No 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 She can do it. She come dead. She can still see the secrets of the gods. She can see the floor made so special. She can do it to me. She must see. She has the sight. She can see the sea. No está entero ya en el puente. Aquí hay cosas. Tiene que verla desde el otro lado. Desde el puente. Desde allí hasta el tramo final. Guay, está muy guay. Lo voy a dejar aquí en esta parte. Y en el siguiente yo creo que pondremos punto final a Hellblade. A esta primera parte de Hellblade. Que la verdad que es un juegazo. Muchas gracias terminarlo. Y muchas ganas de empezar el segundo. Espero que os haya gustado este vídeo. Salud y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!